¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Visteis la alineación? Vuelve Yuca, vuelve Manu, doble pivote, se cae Pedro, ¡pum! Hola a todo el personal. ¿Qué están aquí los panas, pa? Buen día. Dicen por aquí que Mariscal llegó, o sea que Jesucristo bajó de los cielos. ¡Ja, ja, 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 ja! Va, una mierda, cua. Vamos a hablar un poco del meneo que nos está metiendo el Mirandes ahora mismo, ¿eh? Parece que los que tenemos diez bajes o... ¡No, bueno, pero se reculen tanto! ¡No sé! ¡No sale nadie! ¡No sale nadie ahí! Bueno, ¿qué hay eso de recular? ¡Joder, están metiéndose para la defensa! ¿No los viste a tres recular a la vez? ¡Todos, todos! ¡No sale nadie! Salvador, fuego, todos. ¡Cago en diez chavales! ¡No damos dos pases, chaval! ¡Pero qué broma ahí es, tao! Están corriendo Yuca y Manu por ahí arriba. ¡Solos, solos! ¿Y los demás tú para atrás? ¡Pero mira, Fede ir en línea! ¡Tú mira! Nos pintará la carajo José Alberto y además desde Miranda Débro nos la pinta, que no está ni en banquillo. ¿Quieres un culetero? ¡Sí! Además, esa botella ya la acabaste casi, pa! ¿No acabaste de ir a tú? ¡No, no! A mí chándome, cuando yo cuando vine está a la media. ¿Dónde andará Jonas? ¡No está por aquí, ojo! ¡Jonás! ¡No andré con Sedrena! ¡Y Vitentín! ¡Y Vitentín! Eloy González Marañón es un youtuber asturiano y streamer y tiene al mismísimo padre que se llama Mario González, más conocido como el Mariscal. Eloy tiene una huerta en la que planta pepinos y lechugas y en Twitch tiene unos mods de mierda excepto FSR. Eloy tiene una relación con Sara Fanjul, más conocida como Sarina, y cada semana, cada semana hacen el delicioso y Corzo quiere quitarle a la novia. ¡Vaya jodios que tal! ¿Cómo está la cosa en Asturias del COVID? Pues bastante jodido, la verdad. ¡Mira medio! ¡Uy, que pase! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Pero bueno, bueno, pero ¿por qué no tienes tú? ¡Hay que tomar por culo, chaval! ¡¿Por qué no tienes tú, joder?! ¡A ver, no tienes un cojón, inútiles de los cojones! ¡Tira tú, tío! ¡Oye, más por la izquierda, chaval! ¡Que la tuvo en la izquierda! ¡Tira tú, joder! ¡Vaya pase de Manu! ¡La madre que lo parió, chaval! ¡Mira! ¡Tira tú, Nacho, tío! ¡No me toques los cojones, hombre! ¡Cago en Dios, chaval! ¡No me toques los cojones, tío! ¿Tienes la perfila a la izquierda para por la isla el palo largo? ¡Pero prueba, oh! ¡Es que además por la izquierda, eh! Y luego quieres dar el pase con la derecha con tres tíos por delante de Yuka. ¡No me toques los cojones, tío! ¿Cómo os gusta tocar los cojones, la verdad, eh? ¡Manu! ¡GOL! ¡BENÍ! ¡JENSILVAN! ¡JENSILVAN MAMAN! ¡VAMOS, PAPA! ¡Y CRAM es Manu! ¡JENSILVAN MAMAN! ¿Manu de quién? ¡A ver la cara de David! ¡No, no! ¡A ver! ¡JENSILVAN MAMAN! ¡Fuera juego uno hay! ¡Perfecto! ¡Remata! ¡Hombre, sí! ¡Y penalti! ¡Y penalti! ¡Y el remate de Yuka a Yemano! ¡Al David pegay, pero tiene la... ¡Yemano! ¡Y penalti! ¡Y penalti! ¡Y penalti! ¡Si no llegó el de penalti! ¡Mira Yuka! ¡Remata! ¡Y mira la mano del de atrás! ¡Yemano! ¡Pega ahí en la mano del de atrás! ¡Si, si no llegó el de penalti! ¡Poneros como queráis! ¡Voy a echar un culete! ¡Vamos! ¡Van jodernos! ¡Van jodernos estos! ¡O gol o penalti y amarilla! ¡Y penalti sobre golfo o gol toda la vida! ¡Venga, hombre! ¡Y si esa mano no existe! ¡Pega ahí en las costillas! ¡Joder! ¡Y va a ver! ¡Van quitarnos el gol, chaval! ¡Van quitarnos el gol, chaval! ¡Pero bueno! ¡Si esa mano no existe! ¡Pega ahí en las costillas, chaval! ¡Ah! ¡Están revisando penalti! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Babin el brazo en un poquito a lumas, macho! ¡Están revisando penalti! ¡Ay, Babin, quedó abajo el brazo! ¡Es que no lleve mano nunca, joder! ¡Eso no puedes pitar mano ahí! ¡A ver! ¡Esa mano de Babin no puedes pitarla nunca, macho! ¡Ata Pulido Santana en el... ¡Ata Pulido Santana! ¡Pues ya está! ¡Ata Pulido Santana! ¡Amarilla, Babin! ¡Amarilla, Babin! ¡Y penalti en contra! ¡Pita penalti! ¡Pero llegó el gol, joder! ¡Dejale de la ventaja que llegó el gol, joder! ¡Pues, no los entiendo! ¡Si ahora fallamos el periote y qué! ¡No lo entiendo, señor hombre, puta! ¡Me cago en la puta que lo parió, chaval! ¡No me toques los cojones! ¡Solo los sinvergüenzas! ¡No me toques los cojones! ¡Esto no llevo ni llenada! ¡Esto es una puta mierda! ¡Con tu puta madre! ¡Mierda de arbitrajes, mierda de leyes, mierda de todo, coño! ¡Qué mierda y esto, joder! ¡Dejale de la ventaja y llegó el gol, joder! ¡Y ahora es una amarilla! ¡Que y involuntaria también esa mano, joder! ¡Y involuntaria la mano del defensa, joder! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Y la puta que lo parió, hombre! ¡Gilipollas de barri, de su puta madre! ¡Mierda pa' todos, hombre! ¡Venga, tú tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Su puta madre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Ahora qué, cabrones? ¡Anular el penalti también ahora, hombre! ¡Pues no tengo un pie en la línea, chaval! ¡No tengo un pie en la línea, eh! ¡Me parecía que no tenía el pie en la línea! ¡Venga, va! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahora hay que ser listos! ¡Vaya cómo ellos jode menos arriba! ¡Exactamente, Samu! ¡Exactamente! ¡Me pasa a mí que sí, eh! Y mirad que no soy yo muy de especular, pero... Pero, ¿viste ahí en la final de Copa? El penalti y expulsión, que no se aclaraban ni los de la tele, ni el árbitro, ni su puta madre, joder! ¡No se importa! ¿Qué es? Esa fue por la... Porque, vamos, el penalti y el expulsión. Y el penalti y el roja. Y el roja. Pero con la ley nueva, como ya hay mucho castigo penalti, no puede ser roja. Entonces el árbitro que hizo aplicó el reglamento de toda la puta vida. No, no, él aplicó que no estaba justo urgente de la portería. El bar. El bar. ¡Claro! Pero hay una... Pero aunque no te se enfrente de la portería, ¿qué cojones tiene que ver si la oportunidad era clarísima de volo? Ahora tirarán los perpendiculares del bar con los palos de la portería, cualquier día. No, en casa no se puede escancear la sidra, chavales. Hombre, si tienes un barril de estos... ¡Puffo! ¡No la que acaban de tener! Ahora, entre Marvaliente y Babin había que matarlos. Pero bueno, solo hay un tío en el área. Entre Marvaliente y Babin había que matarlos. Matarlos. Y ahora están los dos juntos. Mira. ¡Jago en Dios, chaval! Mira, eh. Es que está Babin con la marca de Marvaliente, Marvaliente sin marca y Bojodan llega al que sería el de Babin. No, que había ocasión, eh. Y remató fuerte, eh. ¿Por qué siempre dices cosas en contra de la Almería si no te han hecho nada? Lo último que dije de la Almería fue que vaya Robbuke y metieron contra Leganes. Si os oí decir cosas malas de la Almería... A mí que vengan y que me ahorquen en la Plaza del Pueblo. No, para eso no. Mariscal, nuestro que estás acostado, santificado, sean tus cacheos, venga a nosotros tú. Eso fue mirando adentro. Y hágase tu voluntad pidiendo cervezas o sidras, danos hoy tus comentarios de cada. Día perdón al destino por darte a Eloide, hijo, no dejes que el virus te vuelva a desafiar. Y no cambies nunca, amen. Muchas gracias. Cuidao, cuidao. Madre que no pa... Es que se veía, macho. Es que se veía. Madre que no es parida. Puta banda de mierda. Qué asco de equipo. Joder. 8.000 directos. Me he tocado los cojones. Playoff. Vaya cola a Eru, amigo. Vaya, vaya, vaya lo que hicieron a estos. Vaya cola a Eru. Los centrales, hay que ver los centrales otra vez, pero... Hay que ver a todos, Eloy, a toda la línea defensiva. Tú ves de dónde viene, ¿eh? Javi Fuego ahí. Javi Fuego ahí ya no pongo los cojones. Ya no viene ni quién ha seguido. Mira. Los centrales, ¿dónde están? Cagón, Dios, chaval. ¿Tienes que ir bojan a este? Claro, ya está. No, ya lo que hay. ¡Hala! Qué bien lo mete, chaval. No, lo remató de puta madre. Pues nada, gente, ya lo que hay. Javi Fuego está haciendo un partido de asco. De asco lo está haciendo. No está haciendo nada. Nada. El pase de tacón. Sí, está claro que él, él y Cristian Salvador en medio campo, pues nunca coordinaron. No. Pues nada, gente, ya lo que hay. Volvemos a empezar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Arbitrín! Buena falta. Vaya hostia en la cabeza, chaval. Vaya hostia en la cabeza, chaval. No un día tarjeta, eso. No un día tarjeta. No, no, no. Pero bueno, si he patado en la cabeza, no un día tarjeta, chaval. No, me te ha tomado por culo. No un día amarillo, por lo menos, eso. Va a entrar Pedro. Y también va a entrar otro aquí abajo, que no vi quién era. Ahí no, ahí no hace dos cambios. No, quita a cabeza. A ver a quién quita. A Salvador. A ver a dónde reventáis la cabeza. ¡Madre mía! No sacamos un balón parado bien ni una vez, macho. Este partido vamos a perder. Este partido vamos a perder. Caño, opa, opa. Este partido lo perdemos. Vaya caño, madre mía. Caño a Nachín de... ¿Qué haces? ¡Ven a tomar por culo, chaval! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué haces, el tamariño? ¿Qué te estaba diciendo hoy? ¿Que vamos a perder? Yo de verdad que no entiendo nada, macho. Marvaliente coge, despeja un balón de mierda. Ya no había pedido mariño. ¡Pero si hay balón de mariño, Marvaliente! ¡Me cago en hasta la puta, virgen! ¡Hay balón de mariño, Marvaliente! ¡Hay balón de mariño, Mar... Y he fallado de Marvaliente, sí. Va Marinho, seguro que él la pide. Estoy seguro que él la pide Marinho, va. Coño, hombre, y un balón templado. Que pasa al mariño a coger ese balón. Joder, y Marvaliente no sé qué mierda. Te ha tomado por culo, Marvaliente. Te ha tomado por culo, hombre. Te ha tomado por culo, Marvaliente, amigo. El Kaiser. ¡Cago en la puta que lo parió! Sentamos a Borja para esto. Nada, no me toque los cojones, chaval. ¿A quién mete ahora? Yo de verdad que alucino. Yo de verdad que alucino. Marvaliente, amigo. Vaya dos goles de mierda. Entró Carmona. ¿Entró Carmona? ¿Entró Kumis? Tres cambios. ¿Y a quién quitó? Quitó a Manu. ¿Quitó a Manu? Bueno, nada. Está bien. ¿A Pablo García? ¿Qué metió? ¿A Saúl? Sí. Madre mía, chaval. Marvaliente. Cagón, Dios, chaval. Y Borja sentado por este tío. Es que de verdad, ¿eh? Es que el partido de Marvaliente hoy viene de asco. Pero si Marvaliente no mejora en nada a Borja López. En nada. Nada, ni un puto correr ni un puto balón parado. Invictos en el Molinón. Viene el Mirandés con 13 bajas y gana. Pues sí. Pues sí, la verdad que sí. Pero es que ya iba siendo hora de perder algún partido de tres trates. Estos partidos otras veces... Empates o ganes. Otras veces partidos de esta mierda. Empates o ganes. Pero claro, cuando hay el problema... El problema hay que el viento de cola amaina. ¡Charlo, tira! Dios, que armonina. La virgen. Y un centro... Pero si está marido ya... Pero si está marido colocado para coger la papa. ¡Vete a tomar por culo, Marvaliente! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Vete a tomar por culo, hombre! Este gol nunca tiene que entrar. ¡Joder, pa! Que nos remonte el Mirandés con 15 bajas aquí en el Molinón. Ganando 1-0. Este equipo he echas a llorar. Pero este y el esporte... Este equipo y el esporte de la temporada. Por mucho que la gente se empalme. Este y el equipo de la temporada. Por mucho que te empalmes con la posición que estamos. Ganamos partidos de asco. Pierdeslo por dos fallos tuyos. Es que hay que ser tuntú. Me cago en hasta en la puta que lo parió. Si el objetivo era la permanencia, eso está claro. Pero jode que cuando te saí arriba metas estos pinchazos, coño. Que hay que ser tuntú, coño. Pecho friada to... Los cuartos árbitros y el palo que tanpa. Escuchadlo que dicen los entrenadores. Eh, pa tocar los cojones. El Mirandés, pintonos la cara allí, pintonos la cara allí. José Alberto. ¿Eh? Tóca todos los cojones. Córtenos la racha de los 10 partidos sin perder y la racha de no perder en el Molinón en el mismo. Y el Mirandés, con 15 bajes. Pero ya no ve... No hay que ver con 15 bajes. Y es que ya te lo dije yo. Yo no vi al partido. Yo el partido estaba viendo para perderlo. Y perdimos. Mira, Saúl. Ponla. ¡Vete a tomar por culo, chaval! Pa' eso lo metemos. ¡No se les pone un puto centro, joder! ¡Ni levantad la hostia! Mira, Marvaliente, pita... Y falta de Marvaliente. ¿Qué van los putos brazos? ¡Me cago en Dios, chaval! Este chaval, este chaval, este chaval... Este chaval, este chaval, este chaval... Este chaval, este chaval, este chaval, este chaval... ¡Y es tonto, joder! ¡Y es tonto, joder! ¡Y es tonto, joder! Mira, eh, o sea... Estás brazando y... ¡Y es tonto, Marvaliente! ¡Y es tonto, joder! ¡Y es tonto! Ahora me trae un cabrón, ¿eh? Sí, pero es tonto también. Está... Está brazando, lo joder. ¡Mete la cabeza, coño! ¡Sáquese un cuerpo y medio! ¡Toma por culo, joder! Mira, Javi Fuego... Javi Fuego, no le das ni falta... Pablo García corta en la diagonal... ¿Qué quieres? Mira... ¡No me jodas, Javi Fuego! ¡Mete ahí una hostia, chaval! ¡Mete ahí una hostia, hombre! ¡Páralo, joder! ¡No se les agarra, lo joder! ¡Estopealo, coño! ¿Tienes experiencia de sobra para saberlo, coño? Coges, pum... ¡Estopeaslo y fuera! Y es la última... ¡Que sube! ¡Mariño, sube! ¡No le levantamos, chaval! ¡Acabó! Vaya jarrín de agua fría... Vaya baño de realidad... Claro, es que estoy baño de realidad... Vaya baño de realidad... Estoy de ponernos en nuestro puto sitio... Ni más ni menos... Estoy de... Bajar un poquitino aquí... Claro... Y ponernos donde tenéis que estar... Íbamos con los plajes mentales muy a fuego... Me parece a mí, ¿eh? ¡Claro, joder, hombre! ¿A dónde vais? Vaya baño de realidad... No, es que la gente ya... ¡No, el playoff ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡No, no, no! ¡Acá ganóte el Mirandés con 10 bajes, joder! ¡Ganando 1-0! ¡Remónte en casa, chaval! ¡Pero ganó el Mirandés mereciéndolo, ¿eh? ¡Mereciéndolo! Sí, porque en la primera parte metieron unos... Desde el minuto 7 hasta el 35... Metieron unos un meneo de la Virgen, chaval... Hubo un momento que vamos 25% por eso, ¿eh? Yo estoy seguro que la pide Marinho... Estoy seguro que ese balón pide a Marinho... 100%. Seguro, seguro... Sí, porque... ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque Marinho no sale... Si sale, yo creo que tuvo que pedirlo... Porque no sale... Jejavi fuego el que falla, en el primer gol Jejavi fuego... Que no pares a jugar... Y el primero que falla, luego ya... Van encadenándose... Que bascula Valiente a nadie, bascula Babin... Al de Valiente bascula Bogdan al de Babin... Y queda solo el de Bogdan... Ni un error en cadena... Chapo aquí... Y me piro... Nos vemos ahora...